Música Delante de Jesucristo presente aquí en la Eucaristía, en esta capilla de la adoración eucarística, vamos a tener la tercera meditación de los ejercicios espirituales que corresponderían a la pasión de Cristo. San Ignacio, en esta semana, pone como un objetivo, que es dolor con Cristo dolorido, quebranto con Cristo quebrantado, pena y dolor que Cristo por mí se entrega a la muerte y una muerte de cruz. Este es el objetivo que pone San Ignacio en la tercera semana. ¿Os acordáis que el último sábado hablamos también del otro objetivo, de la segunda semana, que era la semana de la elección, que era conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle? Y la primera semana, que era la semana del pecado, era la idea de descubrir el amor misericordioso de Jesús en nuestra propia experiencia de pecado. Como diría San Agustín, era yo un hombre tan pequeñito y ya tan grande pecador. Nos quedaría el próximo sábado con el cual cerramos estos ejercicios espirituales ignacianos en este tiempo de verano con un objetivo, venid a un lugar a descansar, porque no nos descansa más que el amor de Dios. Sobre todo nos descansa su amor. Decía San Juan de la Cruz que quien anda en amor es quien ama ni cansa ni se cansa. Por tanto, volvemos a hacer una pequeña síntesis para aterrizar en esta tercera semana de la pasión de Cristo. Hemos dicho que los ejercicios espirituales ignacianos tienen un buen despegue, como el despegue de un avión que despega, que es el principio y fundamento. En el fondo no es más que preguntarme cuál es el sentido pleno de mi vida. El hombre ha sido creado, el hombre y la mujer, para alabar, reverenciar y servir a Dios y para, haciéndose indiferente, salvar su alma, su ánima, dice San Ignacio de Loyola. Después, el avión, después de ese principio y fundamento que es como el despegue de la santidad, de la vida cristiana, ha estado cuatro semanas volando. La primera semana, pecado y misericordia. La segunda que vimos el sábado pasado, elegir la voluntad de Dios, elegir lo que Dios ha elegido para ti, conformar nuestra vida con la voluntad de Dios. Y San Ignacio te dice en la tercera semana, si elegimos a Cristo, tendremos que pasar por la pasión, por la cruz. La cruz es dirección obligatoria para seguir a Cristo. Pero cuidado, no nos quedemos en el Viernes Santo, porque el Viernes Santo es camino hacia la resurrección y la vida. Y después de la cuarta semana, que sería la resurrección de Cristo, el gozo del resucitado en mí, San Ignacio no tiene permanentemente la experiencia de ejercicios espirituales volando, sino que aterriza. Y ese aterrizaje es lo que llama San Ignacio la famosa contemplación para alcanzar amor. Es decir, todo lo que nosotros meditamos y reflexionamos en nuestra vida puede ser verdaderamente vivido en la vida. Lo que no sirve para vivirse en la vida, no sirve para nada. Si yo, mi relación con Dios, no me ayuda a vivir en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, si a mí no me da sentido pleno a toda mi existencia. Cuando daba clases de etología espiritual en los Agustinos de Valladolid y explicaba esta asignatura, decía, y lo repito muchas veces, que la vida espiritual, la vida cristiana, es la vida real vivida desde Cristo. Eso es la vida cristiana. Si no, no sería una vida, sería otra cosa. Sería que nos inventamos al margen de la vida una vida, pero es que no existe más que esta vida que vivimos, pero vivido en gracia de Dios, en amistad con Dios y que tiene su prolongación para siempre en la eternidad. Por tanto, nos centramos en el Viernes Santo, nos centramos en la pasión de Cristo. Tercera semana de ejercicios de San Ignacio. La gracia, hemos dicho que es dolor con Cristo dolorido, quebranto con Cristo quebrantado, pena y dolor que Cristo por mí se entrega a la muerte y una muerte de cruz. San Ignacio, como le pasa a los evangelistas, no es dolorista. ¿Qué significaría dolorista? Que nos quedemos solo en el dolor de la pasión, que es verdad que existió y que fue real, pero que lo que tiene valor en la pasión es que ese sufrimiento ha sido por amor, lo ha entregado el Señor por amor. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Lo que da valor a mi vida es el amor. Y el sufrimiento en la pasión significa que Cristo no se echó atrás ante el dolor. Es muy parecido al amor de una madre. El sufrimiento de Jesús son los dolores de parto, que por cierto, es el ejemplo que pone Jesús cuando está subiendo a la cruz. Las madres en el parto se angustian de dolor, dice Jesús, pero al dar al hijo se llenan de amor. Por tanto, San Ignacio va a enfocar la pasión y estamos en una meditación propiamente ignaciana y os voy a dar unas pistas para que luego cada uno de vosotros, los que me estáis viendo a través de la televisión del canal diocesano o me escucháis a través de Radio Santa María o el grupo de los que estáis aquí adorando al Señor en esta tarde de sábado, en la adoración perpetua. Por tanto, es la pasión de Cristo su sufrimiento, pero como camino hacia la alegría y el gozo de nuestra existencia. Esto sería. ¿Os acordáis que en las meditaciones que os di en el trido pascual tocamos mucho el tema de la pasión? Entonces, ¿os acordáis que yo os hablaba de algo que sale aquí, pero de distinta manera, porque me estoy centrando en las meditaciones propiamente ignacianas? Pero ¿os acordáis que yo os decía que los evangelistas, cuando hablan de la pasión, hablan de tres lugares de la pasión de Cristo? ¿Cuáles serían esos tres lugares? Pues el primero está clarísimo que es el cenáculo. Jesús comienza la pasión como con el canto del cisne. Dice que cuando el cisne va a morir, entona el cántico más bonito. ¿Qué celebra la Iglesia el Jueves Santo? Los cuatro grandes regalos de su corazón. La Eucaristía, el sacerdocio, el amor fraterno y el lavatorio de los pies. Se lo recordaba yo esta mañana a los cuatro diáconos que he ordenado. Y les decía eso, que Jesús en el cenáculo nos enseña un estilo de amar poniéndose a los pies de la humanidad. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Por tanto, la pasión de Cristo siempre se enfoca desde los lugares teológicos de la pasión, que son, hemos dicho, cenáculo, jefsemaní y el calvario. Esos serían los tres lugares teológicos. Que luego en la resurrección habría otros tres lugares teológicos, porque Cristo resucitado va a volver al cenáculo, se va a aparecer resucitado también en el lago Tiberiades, id a Galilea y allí me veréis, y también se va a aparecer en los caminos de los decepcionados de Cristo. Podríamos decir que la pasión de Cristo, tal como la explica San Ignacio, es muy hermosa, porque es un poco como lo hace como con los de Maús Jesús, que al final interpretan la pasión y la entienden y la viven cuando lo descubren a través de la resurrección. Era necesario que Cristo padeciera para entrar en su gloria. Y es que nuestro sufrimiento, nuestro dolor, se ilumina cuando lo vivimos unido a Cristo. Decía Paul Cladel que Cristo no ha venido a suprimir el sufrimiento, sino a darle sentido. No ha venido a quitar la cruz, sino a clavarse en ella. Y desde ahí es donde da sentido, desde la resurrección a nuestro sufrimiento y a nuestras cruces. ¿Cuáles serían las claves que da propiamente Ignacianas? Que ya yo os aconsejo lo que siempre recomiendo cuando se medita la pasión, y estamos en la tercera semana de ejercicios, y es sencillamente leer la pasión según los cuatro evangelistas. Ese es mi consejo. Al final también os voy a tener unos pequeños deberes, como hago siempre en las meditaciones, pero ahora os propongo sencillamente leer la pasión de Cristo según los cuatro evangelistas. ¿Cuál sería la forma de contemplar la pasión de Cristo según San Ignacio? Primero, no es dolorista, ni se detiene solo en el sufrimiento físico de Jesús. Más bien se detiene en el amor, en el corazón con que Cristo ha sufrido. Lo que da valor a una persona es sufrir por amor, un amor que le lleva a vivir entregando la vida por amor. Ese es el sentido pleno de nuestra vida. Está sobre todo lo que quiere contemplar Ignacio, es que seguir a Cristo es seguir por el camino de la cruz, que es dirección obligatoria. Eso significa. Tú has descubierto que tu vida está llena de pecado y de miseria, y que Dios te ama como eres, primera semana. Segundo, tú quieres vivir conocimiento interno de Jesús para más seguirle, y has elegido el camino de Cristo, segunda semana. Pues ahora tienes que elegir ir por el camino de la cruz. Estas son las meditaciones ignacianas tan sencillas. Seas sacerdote, seas consagrado, estés casado, estés soltera, estés viudo, estés viuda, estés pasando momentos felices de tu vida, lo estés pasando fatal. Nuestra vida está siempre tejida de la cruz, porque la cruz es patrimonio de la humanidad. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque no penséis que porque yo sea cristiano voy a sufrir más. Es más, yo sostengo que precisamente por ser cristiano podíamos decir que nuestro sufrimiento es sencillamente el que tenemos que sufrir. Pero no es tampoco más. Es más, yo creo que las personas que se alejan de Dios son las que más sufren. Alguna vez lo comenté yo en una de mis homilías cuando estaba yo en el centro de espiritualidad del corazón de Jesús de Valladolid, en el santuario de la Gran Promesa. Y me acuerdo que alguna gente se sorprendió. Yo decía, ¿quieres sufrir en tu vida lo justo y necesario y vivirlo en paz? Métete a fondo en Cristo. ¿Quieres sufrir mucho, 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 mucho? Aléjate de Dios. Porque lo peor son las cruces sin Dios. Lo peor es el sufrimiento por lo civil. Lo peor es una cruz sin fe. Eso es horroroso. Porque, como decía Santa Teresa, lo repito mucho, con tan buen amigo todo se puede padecer. Pero vivir una situación de sufrimiento, de dolor, de cruz, de abandono, de Viernes Santo sin Jesús, sin la perspectiva de la resurrección, eso es tremendo, eso es terrible. Cuando uno se acerca al corazón humano en esos sufrimientos, es tremendo. Está dirigida, como digo, la pasión, según San Ignacio, a contemplar la fidelidad y el amor de Jesús en este terrible momento de su vida. Porque el sufrimiento por sí mismo nos salva. Salva el amor que me lleva a sufrir. Eso significa. Por eso algunos han dicho que la redención es la cruz con un corazón. Es decir, la redención de Cristo es el amor que le ha llevado a entregar la vida por el sufrimiento. Porque el sufrimiento en sí puede haber habido gente que haya sufrido tanto como Jesús físicamente. Por supuesto. En la película de Jigson plantea la pasión de Cristo y no llega a 24 horas de sufrimiento puro de Jesús desde que entra en el cenáculo hasta que muere la tarde del Viernes Santo. Pero el sufrimiento, lo que da valor, es el amor con que Cristo sufre. Y esta fidelidad en el amor es lo que destaca San Ignacio. El sufrimiento por sí mismo nos salva. Lo que nos salva es el amor mantenido a pesar del sufrimiento. Quiere padecer por nosotros. La muerte voluntariamente afectada. El sufrimiento voluntariamente afectado. Que esto sí que da consolación. Que ha quedado, por cierto, en las palabras de la institución de la Eucaristía cuando celebramos en la plegaria eucarística segunda. Jesús fue a la pasión voluntariamente afectada. Además, la pasión ha ayudado siempre a purificar la imagen de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo vence el Padre el mal? Nosotros, ante tanto mal, ante tanto sufrimiento, se nos ocurre siempre, ante el mal, destrozarlo, utilizar las mismas armas que el mal. Casi siempre, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo vence el Padre el mal? ¿De qué manera tan diferente a lo que nosotros le proponemos? Podría destruir a sus enemigos el Señor. Pero, ¿cómo lo hace el Señor? Lo que dice San Ignacio es que parece que la divinidad se esconde en la pasión. Lo mismo que cuando Cristo resucita aparece su divinidad en la pasión parece como que la divinidad se esconde. Jesús aparece lo que dice preciosamente el texto de Filipense que vamos a leer y a meditar dentro de un rato en las vísperas. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Para San Ignacio es muy importante que parece como que la divinidad se esconde en la pasión. Es verdad, no hay nada espectacular. Sufre Jesús, lo pasa mal, llora, en Gesemaní parece un niño asustado. Es el sufrimiento del Señor. Y, por último, en este aclave de cómo enfoca San Ignacio la pasión de Cristo es el modelo Jesús de nuestros ineludibles viernes santos que vosotros y yo tenemos. Yo siempre digo una idea que repetía Santa Isabel de la Trinidad. Cristo vive en mí todos sus misterios. Por eso, todos los días es viernes santo y todos los días es domingo de resurrección y todos los días Navidad y todos los días Nazaret porque podemos vivir todos los días en nuestra humanidad complementaria como dice Santa Isabel de la Trinidad la pasión de Cristo, la resurrección de Cristo, la ternura de la Navidad, el gozo de la vida de Nazaret. Siempre podemos vivir cada día y hasta en el mismo día podemos amanecer con una alegría inmensa, tener un momento de una noticia difícil y complicada, vivimos momentos después de ternura con el Señor, por último estamos pasando momentos difíciles, podemos vivir todos esos misterios, pero mirad, Jesús es modelo de nuestros viernes santos ineludibles en nuestra vida. ¿Cuáles son esos viernes santos? Las injusticias, las traiciones, los abandonos, la soledad, las mentiras, las ingratitudes, los dolores, la muerte, la traición de los amigos, todo eso lo vivió Jesús. Poned en vuestros viernes santos las mismas personas que vive Jesús. En vuestros viernes santos, como en los míos, está la Virgen, está María, pero también está Judas, está Pedro, está el Sanedrín, está Pilatos, están todos. En los ineludibles viernes santos de la vida de Jesús, también están en nuestros viernes santos. Por eso, ¿qué he de aprender para mi vida ordinaria? Pues, ¿cómo el Señor me ayuda a vivir estos momentos difíciles, estos sufrimientos de nuestra vida, estos momentos de la pasión del Señor, estos momentos en los que uno parece como que el Señor calla, parece como que Dios no nos responde. Vivimos eso que rezamos muchas veces en los laudes, parece que nuestro corazón es una soledad poblada de aullidos, una soledad en el corazón poblada de aullidos, mientras que nuestro corazón no tiene que ser una soledad poblada de aullidos, tiene que ser, a ti no te llamarán desolada, porque tu tierra tendrá marido, dice un texto precioso de la Escritura, tú estarás, no te llamarán abandonada, te llamarán habitada por la Trinidad, por el Señor, porque nosotros no estamos llamados a una soledad poblada de aullidos, como aparece en la pasión, sino a vivir en el gozo y la alegría de un encuentro por la inhabitación trinitaria. Esto significa, por eso, lo que pasa en la pasión de Cristo es que desata un amor con locura, que arrastra reacciones que fuera de él no se entienden. ¿Qué puedo hacer y padecer por Cristo? Es hambre de sintonía total con el Señor. Mirad, yo cuando predico las novenas en los pueblos sencillas de obispo, cuando estaba en mi diócesis anterior y también cuando estaba de director del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús de Valladolid, yo a la gente le decía algo que estoy convencido. si nosotros en cualquier lugar hiciésemos una encuesta a la mayoría de las personas de qué amor no están decepcionados, segurísimamente que la mayoría de la gente del único amor que casi no se siente nadie decepcionado, puede haber alguno, es del amor de una madre. Todos están ya devueltas del amor de la pareja, del amor de los hijos, me traicionaron los amigos, me falló aquel vecino, me falló aquella amiga, no estuvo a la altura aquella persona que yo pensaba, incluso decepcionados a veces de la iglesia, del sacerdote, casi todos, pero existe casi un amor que nadie nos hemos sentido nunca decepcionados, el amor de una madre y ¿sabéis por qué? Porque es como la pasión de Cristo un amor que me ha amado sacrificándose por mí, en el único amor que creemos es en la persona que tiene capacidad de sacrificarse por nosotros, por eso creemos en la pasión de Cristo, por eso creemos en la pasión de Cristo, porque es un amor, un amor que no se ha echado atrás, es un amor que me ha amado. Me comentaba un sacerdote que cuando él era pequeño nunca entendía por qué su madre siempre se comía los filetes rotos, siempre comía de pie, nunca tenía hambre cuando había poca comida, le encantaban los flanes rotos y la fruta que estaba casi podrida, hasta que ha sido mayor, claro, porque es propio del que ama sacrificarse, ¿por qué creemos nosotros en el amor de Jesucristo? Porque es un amor que no se ha echado atrás, que se ha sacrificado por mí, que ha dado la vida, que me ha amado hasta el extremo, por eso cuando a veces hay por ahí algunas canciones muy hermosas, por cierto, pero que dicen eso, yo recuerdo una canción que es preciosa, por cierto, que Dios nos podía haber redimido con una lágrima y es verdad, teológicamente puede ser que sea verdad, tanto sufrimiento, tanto dolor para redimirnos y para salvarnos, ahora con sinceridad, yo me lo volvería loco por el amor de Cristo si sólo me hubiese salvado con un suspiro y con una lágrima, yo no sé si me volvería loco un Dios que no se ha vuelto loco por mí, no sé si amaría a un Dios que se ha sacrificado por mí, queremos totalmente a nuestras madres porque es un amor que se ha sacrificado por mí, hay una frase que repite un refrán musulmán que a mí me encanta, podrás olvidar con quien reístes pero nunca olvidarás con quien lloraste esta es la idea de la pasión, este es el sufrimiento de Jesús y esto es lo que hace y esto es lo que San Ignacio resalta que no me he amado en bromas esa frase que le dice el corazón de Cristo a la famosa Ángela Foligno que es una mística italiana que dicen los italianos que es de la categoría de Santa Teresa de Jesús Ángela de Foligno le dice un día a Jesús yo no te he amado en bromas en italiano es esquerzo yo no te he amado en bromas el amor de Cristo no es una broma esto es lo que viene a decir San Ignacio en la pasión de Cristo que no es un amor de bromas que es un amor que se ha complicado la vida que se ha entregado por eso en qué amor creemos nosotros pues sólo creemos en el amor que se sacrifica por nosotros que da la vida si a mí Dios me hubiese salvado con un suspiro una lágrima oh pues yo bien pero yo que sé si me ha amado hasta dar la vida por eso y ya voy terminando yo diría como estos puntos para vuestra meditación hemos dicho que tenéis que leer todos la pasión de Cristo en clave de los cuatro evangelistas pero con las pistas que da San Ignacio y que yo ahora voy a seguir remachando primera pista el pórtico de San Ignacio y de los evangelios claro en la última cena es la última cena que es como el testamento preparado donde Jesús explica el sentido de su vida y de su muerte habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo si los que estáis aquí pensáis que nadie os ha declarado el amor pensar que Cristo lo ha hecho en la pasión todo hombre y mujer sabe que ha habido alguien que le ha declarado su amor que es Jesucristo en la pasión yo por eso en las cruces en vez de poner Inri que está bien puesto porque es una imagen tradicional Jesús de Nazaret rey de los judíos eso significa Inri yo pondría detrás en todas las lenguas del mundo te quiero porque la pasión de Cristo es un te quiero es el te quiero de Dios a la humanidad habiendo amados a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo ¿cuáles serían entonces las pistas para estas meditaciones de la pasión según San Ignacio en la tercera semana? primero mirar la ilusión que ha puesto el Señor en su despedida una preparación clandestina cuánto he deseado comer la cena con vosotros antes de padecer con calma sin prisa con sus amigos sabe que las cenas judías duraban y duran unas tres horas se colocaban allí en torno a la mesa se recostaban en cojines por eso Juan pudo recostar la cabeza sobre el pecho del Señor porque era muy normal como eran tan largas recostarse en unos cojines y ahí estaban no tenían prisa ponían el cordero ponían las lechugas amargas como signo de la amargura que pasó el pueblo antes de salir de Egipto todo eso en el fondo era una catequesis y por eso el más pequeño de los que estaban en la cena le preguntaba a su padre al mayor y el padre hacía una catequesis papá ¿por qué comemos las lechugas amargas? por la valgura que pasó el pueblo ¿y por qué comamos el pan sin fermentar? porque le dio tiempo por la prisa ¿y por qué el cordero no tiene ni siquiera ningún hueso roto? porque era el signo que dio el Señor para proteger a los primogénitos de Egipto todo eso era una explicación de la catequesis eso era la última cena pero ¿qué destaca los evangelistas y qué destaca Ignacio? pues lo primero es con calma y sus amigos antes de padecer la pasión segundo los discípulos como nosotros no se enteran contrastan la pasión no se enteran siguen jugando Pedro es más autorreferencial que diría al Papa Francisco que nadie aunque todos yo no ¿cómo dices tú dices tú Pedro eso? esos son los autorreferenciales los que piensan que son modelos para todo y nunca fallan a Dios ni a los demás y fallan más que nadie y eso es lo que pasa Pedro porque Pedro presume Pedro presume está presumiendo esa noche te van a negar todos pero yo yo no señor no se enteran han ido recogiendo espadas para defenderse por si acaso por eso Pedro la saca por lo tanto años y años Jesús de predicación y años y años de Jesús y no se enteran hacen preguntas fuera de tono Pedro está presuntuoso ninguno da la talla pero yo sí claro en el fondo el corazón farisaico que a todos no sale te doy gracias señor porque yo no soy como esos cuando la oración cristiana es decir te doy las gracias señor porque yo soy como todos y si no soy como todos es porque tú no me dejas caer en muchas cosas pero me sigue teniendo como a todo el mundo el poder el dinero y el éxito señor eso significaría orar con los sentimientos del corazón de Cristo Jesús los mira con bondad vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas el señor no les echan cara nada tiene un corazón ilimitadamente bueno en la pasión lo va a tener después en la resurrección porque podía haber resucitado y digo ahora les voy a poner yo a caldo a todos esto y no parece que no ha pasado nada pero es porque el amor es así el señor cuando les ha elegido sabe que son frágiles como cuando te ha elegido a ti y a mí sabes que somos frágiles dios no elige a los capaces sino capacita a los que eligen y sabemos de nuestras miserias ¿no? pero hoy también es importante la actitud de Jesús contesta con mansedumbre y sin enfadarse a Pedro le da la visión más bonita de su vida cuando menos se la merece instituye la eucaristía en la noche de la pasión la noche que se ha entregado Jesús hombre podías esperar no entregues la eucaristía en la noche en que menos merecemos tu amor espera a lo mejor a Maús o ¿por qué no nos la has entregado por ejemplo en el monte de las bienaventuranzas? entrega lo más precioso que tiene la noche de su pasión la noche de su pasión cantamos en un cántico tomó Jesús el pan entre las manos y dijo tomad y comed este es mi cuerpo entregado la noche de la pasión otro punto para leer la pasión según San Ignacio en la tercera semana ha preparado dos signos cargados de valor que yo lo explicaba esta mañana en la ordenación de diáconos el lavatorio de los pies no creo más que en la santidad de los humildes no creo más que en la santidad de los pies de la humanidad este lenguaje lo entiende magníficamente el hombre de nuestro tiempo y de siempre que rechaza a los soberbios no creo más que en la santidad de los humildes porque el soberbio no ama no puede amar una persona soberbia solo se ama a sí mismo solo se ama a sí mismo solo puede amar quien es humilde y se pone a los pies de la humanidad no sé si habéis leído la vida de Eti Ejesun os aconsejo que la leáis es una holandesa judía que muere en Auschwitz ella no acaba de dar el paso a la fe católica aunque dicen algunos que probablemente pidió la unción de enfermos cuando estuvo en Auschwitz y esta mujer es una mujer que ha dicho las cosas más bellas sobre el evangelio era cristiana y católica convencida pero como otras no llegó el momento y fue allí a servir a sus amigos a sus hermanos judíos y ella dice que empieza a descubrir al Señor cuando es capaz de ponerse y arrodillarse delante del Señor a los pies de la humanidad a los pies de Jesús lo que hacéis mucho de los que estéis aquí adorando al Santísimo si el mundo supiese adorar decía San Francisco de así sería libre si no adoramos a Cristo podemos adorar cualquier cosa el dinero el tener el éxito el lavatorio de los pies hasta los pies de Judas les lava Jesús que a veces nosotros rechazamos a la gente el Señor no rechazó nunca a nadie por su parte otra cosa es que otros se posicionasen delante de Jesús al margen y la institución de la Eucaristía en grandísima señal de su amor no hay nada más grande que la Eucaristía la Eucaristía es el remedio a todas nuestras soledades quien ha conocido la Eucaristía ha conocido el amor porque es Cristo por eso que gran alegría para la ciudad de Toledo tener dos lugares de adoración eucarística perpetua aquí en la parroquia de San Juan pero también tenemos gracias a Dios en Consuegra quiere mañana si Dios quiere tenemos también adoración perpetua y en Talavera y en Torrijos esto es una bendición de Dios son pulmones donde respira la esperanza y respiran los cristianos y respira la ciudad y respira un pueblo son pulmones de esperanza por eso Cristo instituye la Eucaristía cada vez que comáis y bebáis de este pan comáis y bebáis de esta sangre anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva por eso íbamos ya ultimando Juan coloca aquí el compendio y el resumen de todo el mensaje de Jesús fijaros que hermoso como el texto de San Juan y el texto de la pasión de Cristo San Juan dicen que es la pasión del corazón de Cristo decir por eso si casi ningún evangelista da mucho los signos externos del sufrimiento de Jesús Juan sólo habla del interior del corazón de Jesús de su interioridad Juan coloca aquí el compendio y el resumen de todo el mensaje los capítulos 14 y 17 que os aconsejo también que leáis y que subrayéis aunque toda la pasión según los cuatro evangelistas no estéis agitados fiaos de Dios y de mí no os dejaré desamparados el Espíritu os acompañará os enseñará os recordará todo daréis fruto conmigo fui yo el que os eligió sólo os mando que os améis unos a otros yo he vencido al mundo os lo digo para que mantengáis la paz te ruego padre por los que me confiaste tenemos la oración de Jesús al Padre cuando lleguen los viernes santos ineludibles en nuestra vida que vas a pasar tú y yo todos los viernes santos como también no nos quedaremos ahí llegaremos a la resurrección como viviremos también aspectos de la ternura de Dios en la Navidad o de la vida oculta en Nazaret y por otra parte otra pista que da y que recoge San Ignacio era un texto que le encantaba también a Santa Teresa de Jesús la oración en el huerto de Gesemaní es el pasaje más duro de toda la pasión a Jesús ahí no se le corona de espinas no se le insulta no se le escupe pero suda gotas espesas de sangre que caen en tierra si es posible que pase de mí este cáliz es un misterio que comentamos en algunas también de las meditaciones de la Semana Santa en alguna de las horas santas que dimos por eso es tan importante es el amor que se hace pues lo que dice Isaías siglos antes despreciado desecho de los hombres varón de dolores conocedor de todos los quebrantos ante quien se vuelve el rostro pero fue el que cargó con nuestros pecados cuando nosotros vivíamos al margen se ha hecho hombre de verdad sin privilegios y Jesús nos enseña aceptar la cruz tragar el sufrimiento fijaros que el Señor no nos pide saborear el sufrimiento la cruz siempre nos mete a todos los cristianos y a todos los hombres en crisis porque el corazón humano no está hecho para tanto sufrimiento pero que hace el Señor nos ayuda a tragarla y que le pasa a un niño cuando traga algo aunque sea un objeto consistente aunque sea una moneda que acaba digiriéndola lo que se traga se digiere siempre y a veces el sufrimiento en nuestra vida no consiste en saborearlo sino en digerirlo consiste en digerirlo por eso es tan importante digerir tenemos que digerir el sufrimiento en nuestra propia vida y eso ¿sabéis cómo se digiere el sufrimiento? contemplando a Cristo en la cruz contemplando a Cristo en la Eucaristía contemplando a Cristo en los pobres contemplando a Cristo en los que sufren cuánto sufrimiento nuestro relativizamos cuando vemos el sufrimiento de los demás me decía a mí una señora en las urdes en mi primera visita pastoral que había perdido a dos hijos jóvenes había muerto me decía yo me decía ella señor obispo menudas cruces tiene la vida menudo trago tiene la vida yo he perdido a dos hijos y que Dios no permita más sufrimiento todavía en mi vida porque todavía puedo sufrir más impresionante sufrimiento de los humildes y de los pobres es impresionante y que todavía esto sería un poco terminando ya cómo enfoca San Ignacio la pasión de Cristo vendrá luego nos faltaría pero eso como estamos haciendo una síntesis de los ejercicios espirituales de San Ignacio yo doy todos los años el mes ignatiano lo suelo dar siempre en el mes de agosto este año no lo voy a dar porque la situación que vivimos no es así como para poder dar esta experiencia que tengo yo casi 30 años llevo en mi vida dándolo pero entonces claro estos son para dar los ejercicios ignacianos dar la pasión de Cristo en una semana y nosotros estamos centrándolo en una meditación en una hora más o menos de meditación pero fijaros si esto es importante si leéis la pasión de Cristo seguiréis después hemos estado en el tenáculo hemos ido a Gesemani que estamos terminando lugar de la titulación y contemplaremos al crucificado que San Ignacio ya lo ha puesto en al final de la primera semana después de haberte explicado en las primeras meditaciones que somos pecadores dice que hagas un coloquio con Cristo y que te preguntas qué has hecho tú por Cristo y qué ha hecho Cristo por ti qué voy a hacer yo por Cristo esa es la primera semana la famosa contemplación contemplando al crucificado aquí vuelve a salir en la tercera semana el crucificado y yo te animo a contemplar a Cristo de corazón traspasado con María Juan y la Magdalena siempre pongo también a la Magdalena porque somos pecadores y María Magdalena está junto a la cruz siempre estuvo también junto a la cruz está el carisma junto al calvario mirando a Jesús crucificado está el carisma petrino de la jerarquía de la iglesia que está representado en Juan está el carisma de la santidad de la mujer de la ternura que es María el carisma de la acogida en la iglesia carisma también en la iglesia como explicó preciosamente Juan Pablo II pero está también María Magdalena porque siempre contemplamos a Jesucristo como pecadores en la escena de Ceferelli que la habéis visto 20 veces la película Jesús de Nazaret a mí me encanta esa escena cuando no dejan entrar a María Magdalena al recinto y dice la Virgen deja pasar a esta mujer a María que es de la familia somos pecadores por eso en los ejercicios espirituales ignaciano aunque lleguemos ya el próximo sábado a la cuarta y última semana de la resurrección tenemos que partir siempre de la primera semana decía San Agustín era yo un hombre tan pequeñito y ya tan grande pecador por tanto esta es como termina la cuarta tercera semana delante de Cristo crucificado fue crucificado muerto y sepultado San Ignacio va a llegar también a explicar la sepultura de Jesús la muerte también de Jesús como es trasladado al sepulcro nuevo pero ahí termina contemplando con María Juan y la Magdalena contemplando así muere Cristo contemplando a su iglesia santa y pecadora así muere Cristo y así vive la iglesia contemplando a Cristo crucificado de corazón traspasado y esto es un poco lo que sería que os pondría yo como deberes junto con todos estos claves que os he dado pues sencillamente y por último que hagáis todos un viacrucis una cosa tan sencilla como un viacrucis sabéis que desde el año 1990 yo estaba en Roma entonces y aquel viernes santo estuve y tuve la suerte de estar en el coliseo con el papa Juan Pablo II el papa hizo lo que llamo un viacrucis bíblico estaba el viacrucis tradicional que podéis seguirlo haciendo porque sigue siendo precioso y válido donde hay tradiciones tan hermosas pero que no están en el evangelio como por ejemplo la tradición de cuando se le lava a Jesús y que la Verónica la Verónica limpia el rostro de Jesús es un texto precioso pero no está es una tradición afectiva no está en el evangelio y lo que hace el papa Juan Pablo II es hacer un viacrucis puramente bíblico llamaba mucho la atención que en el viacrucis tradicional por ejemplo no estuviese Gebssemaní la oración de Jesús en el huerto y no aparecía y ese sí que el papa lo ha introducido entonces me da igual que hagáis uno u otro uno u otro me da igual pero hacer un viacrucis pero con todas estas claves que da San Ignacio conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle había dicho en la segunda semana y ahora te va a decir dolor con Cristo dolorido quebranto con Cristo quebrantado pena y dolor que Cristo por mí se entrega a la muerte y una muerte y una muerte de cruz que es como una síntesis de las tres semanas que hasta ahora hemos contemplado pues tú haces tu viacrucis pero tuyo tu viacrucis te pones hoy o mañana y haces tu viacrucis y lo haces tú delante del Señor viacrucis es camino de la cruz es camino de la cruz contemplando los misterios de la pasión de Jesús con estas claves tan hermosas que da San Ignacio y nos detenemos aquí en la muerte la pasión y la sepultura de Cristo la profunda humildad de Jesús nada más humilde que un cadáver que un muerto que ya hasta desaparece de nuestra mirada ya no se vuelve a ver a Jesús Jesús fue crucificado muerto y sepultado ahí está y ahí nos quedamos hasta el próximo sábado que contemplaremos si Dios quiere finalmente y concluiremos estos ejercicios espirituales ignatianos a la luz del corazón de Cristo en este tiempo de verano donde Jesús nos invita venid a un lugar a descansar en estos momentos pues también con tantas dificultades en la humanidad de brotes y rebrotes y tantas cosas con ese miedo y con ese sufrimiento sin saber dónde iremos o dónde quedaremos nosotros contemplamos y hacemos nuestros ejercicios espirituales que todos deberíamos hacerlo una vez al año todos sacerdotes religiosos matrimonios familia todo el mundo se podrán hacer más o menos días pero todos deberíamos hacer unos días solo para el Señor y en estos el ejercicio espiritual de San Ignacio tiene esa capacidad para mí única de que es una especie como de dinamismo que te mete en la santidad te va poco a poco no existe en los ejercicios espirituales Ignatiano nada que no se dé que no se haya explicado antes y que no nos lleve a la identificación con los sentimientos del corazón de Cristo pues ya sabéis ponemos todos ese hacemos ese viacrucis y sobre todo vivimos en estos momentos la identificación con el Señor en su pasión vivimos este objetivo que dice San Ignacio en esta tercera semana que dura también bastante porque fijaros que la primera meditación o contemplación que nos manda hacer San Ignacio es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén como comienza prácticamente la semana santa el domingo de Ramos y termina con la sepultura de Jesús fijaros si hay ahí contemplaciones de la pasión de Cristo y todos todas las meditaciones con esa clave dolor con Cristo dolorido quebranto con Cristo quebrantado pena y dolor que Cristo por mí se entrega la muerte y una muerte de cruz y esto en la clave tan hermosa que da San Ignacio que es preciosa que Cristo no nos ha amado en bromas nos ha amado entregando la vida por amor y por eso nosotros creemos en ese amor toda la humanidad todas las personas creen en el amor que se sacrifican por nosotros que dan la vida que entregan la vida por amor no nos ha amado no nos ha amado no nos ha amado